Hola, bienvenidos a Dalicia Recetas. Hoy vamos a preparar unas estupendas y clásicas magdalenas de azúcar con un alto copete muy tiernas y esponjosas. Y los ingredientes que necesitamos para conseguir una docena de magdalenas son 2 huevos talla L, 130 gramos de azúcar, 80 gramos de aceite de oliva suave, 120 gramos de leche, 170 gramos de harina común, 8 gramos de levadura química y ralladura de naranja. Es muy importante para que salgan bien pesar todos los ingredientes y respetar la cantidad en gramos. Primero en un bol ponemos los huevos, los batimos para que espumen un poco y le agregamos el azúcar en forma de lluvia para que se disuelva. Continuamos batiendo a velocidad media alta hasta que aumenten de volumen y blanquén. Tienen que llegar al punto cinta. Sabremos que hemos llegado al punto cinta cuando al levantar las varillas la mezcla caiga de forma continua como una cinta sin deformarse. A continuación le añadimos el aceite de oliva poco a poco, batimos durante un minuto aproximadamente para incorporarlo en la mezcla. Después agregamos la leche y batimos solo un poco para que se integre con los demás ingredientes. Ahora le ponemos la ralladura de cáscara de naranja y lo mezclamos todo bien. Por otro lado ponemos la levadura en la harina y removemos para juntarlas. Seguidamente añadimos la mitad de la harina tamizada para airearla y que no se formen grumos sobre el batido anterior. Lo mezclamos suavemente hasta que se integre por completo. Es importante no batir demasiado, tan solo hasta que se integre. A continuación tapamos el bol con un poco de papel film y lo dejamos reposar en la nevera unas dos horas. Pasado el tiempo encendemos el horno para precalentarlo a 200 grados centígrados. Mientras en una bandeja para hacer magdalenas ponemos los moldes de papel. Es importante utilizar este tipo de bandejas porque ayudan a distribuir muy bien el calor alrededor de las magdalenas y las hacen crecer hacia arriba y de esta manera obtenemos unas estupendas magdalenas con copete muy alto. Sacamos la masa de la nevera y debemos removerla un poco antes de rellenar las cápsulas. Después rellenamos los moldes tres cuartas partes de su capacidad. Luego a cada una le ponemos una generosa capa de azúcar por encima. Y las llevamos al horno que ya tenemos precalentado a 200 grados centígrados. Las horneamos durante 15 minutos o hasta que veamos que están doraditas. Una vez salidas del horno las dejamos reposar unos 5 minutos y después las ponemos sobre una rejilla para que se enfríen por completo. Bueno, pues aquí puedes ver el resultado, unas clásicas magdalenas de azúcar con copete alto. De verdad que te animo a prepararlas, seguro que te sorprende lo ricas que están. Te voy a mostrar una por dentro para que puedas ver como quedan de suaves y esponjosas. Además, si las guardas en un recipiente hermético, durante algunas varios días. Espero que te haya gustado la receta, si es así te animo a que le des a me gusta y a que la compartas. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, me ayudas mucho con tu apoyo. Y muchas gracias a todos los que ya estáis suscritos, me dejáis vuestros me gusta y comentarios. ¡Sois estupendos! Hasta pronto, gracias. ¡Gracias!